No está nada preparado. Te acabo de encontrar. Fue súper orgánico. Jueves 21 de junio. Un día bastante especial porque es el comienzo del invierno. Vamos a estar en invierno hasta el 22 de septiembre. Y bueno, las temperaturas en Santiago, al menos, ya se hicieron sentir como invernistas. Además, Facebook me dice que es el día de la selfie. Así que... Facebook, a través de Instagram, saca una nueva herramienta para sacar videos más extensos. Y está costumizada para... Se llama IGTV. Una plataforma para videos verticales que se puede ver tanto en Instagram como en la aplicación de IGTV. Y eso. Hoy ha estado acontecido esto. Este es el capítulo 317. Y ya me voy a la pega. A seguir pensando en Instagram es www.istabilitada.com lente o mis lentes están pero básicamente instagram tv es una plataforma aparte de instagram para ver vídeos en formato vertical porque en verdad uno usa antes de esta forma el celular y ver un tel de hecho a mí siempre me ha gustado lo único que me gusta es que se centra en el contenido no es como contenido vas a ver contenido de las personas que ya sigues en instagram y para crear contenido para igtv tenés que hacerlo en otra parte la aplicación no te entrega herramientas para editar como lo hacía instagram como lo hace facebook o como en algún momento lo hizo vain entonces tenés que hacer el vídeo aparte te acepta vídeos desde 15 segundos hasta una hora completada hasta el día de hoy no he visto nunca he visto un vídeo de una hora no sé qué pensar de esto tengo un puro pero para qué le ponen tv si no es tv hace mucho tiempo que dejamos de verte es como el contenido que vemos en estos dispositivos no es televisión de hecho los contenidos que más me aburren en la red son los que tienen formato de televisión no formato de que piensan y en verdad aún no sé qué pensar eso como estáis milito buena sauce bien púspita no está nada preparado no te acabo de encontrar fue súper orgánico sonó como acartonado esto así como muy muy orgánico mucho matices de colores quiero hacerte una pregunta porque tú eres como más cercano a mi generación entonces yo creo que tú sabes más de la noche san juan para qué les voy a mentir o sea como que la higuera y una guitarra supuestamente que si tocas guitarra de ajas veía ya el diablo y el diablo te enseñaba a tocar guitarra te podías volver un gran artista un virtuoso como lo fueron creo que hay muchos que supuestamente hicieron pacto con Belzebú pero vos caché de dónde viene eso? el cole flecha de Belzebú? no 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 la noche san juan me imagino que de algún juan po es año nuevo para los mapuchis y año nuevo para los aimaras po había fiestas del solsticio invierno los españoles para asociar estas fiestas con el diablo se trajeron estas fiestas de la noche san juan que es muy española y todas las actividades que hay porque no era solamente la higuera era había una de las papas que pelaba y una papa la pelaba y hasta la otra la pelaba y hasta la mitad y después una pelúa y las ponía bajo la del catre del catre cama entonces el catre cama y en la mañana sacas la papa y si según te salía la papa era como te iba a ir en el año si salía la papa pelúa mal, mal año, mal año media pelada es como la media siempre igual es bueno ser medio pelado nomás, no pelado entero es una fiesta que se hizo para asociar al diablo con la fiesta indígena de esta región el diablo, el diablo si, ahí está en el edad yo trato de culturizar a la gente en lo pero llega el diablo con sus movimientos pélvicos y su saberosura empieza con sus espasmos pélvicos muerde el labio, muerde el labio no, no muerde el labio, 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 muerde el labio. raro innovando lado, el labio que dura Me gusta Este es mi nuevo escritorio Mi nuevo lugar de trabajo Donde pretendo editar mi vlog Mi podcast Siempre quise algo como esto Tiene un cajón Bueno, por aquí después va a estar el micrófono Para hacer las fosas en off del podcast Me compré una Todo pad, que es como un mouse pad Pero en realidad es donde cae todo Está bueno, ¿no? Como que me falta una luz Pero bueno, son las 1 a 6 de la mañana Y grabé un podcast para ISDA Creo que sin temor a equivocarme Puedo decir que es el profe que me hizo Que me gustara mucho el diseño gráfico Fueron sus clases las que me guiaron A decir, ¿sabes qué? Parece que esto es lo mío Corta la escena 17 años después Me encuentro con Tomándome una cerveza Con mi profe Que hizo Que Me quedaron en diseño Y me especializaron en diseño Se vieron un podcast muy bueno Debo decir No llevé la cámara Porque quería enfocarme Bien en la conversa Y no estar distraído Como tomando la toma Y qué sé yo Y en ese sentido Hoy día decidí que el vlog Perdiera un poco Porque esto va a estar en el podcast Así que Por lo demás Les hice una pregunta por Instagram Sobre IGTV Que en verdad Tengo serios problemas Con que se llame TV Porque no es una TV Es un celular Igual me Me llama la atención Si bien A los que les pregunté En Instagram Pero la mayoría No está ni ahí Con IGTV Pero Lo mismo pasaba Con las historias Yo particularmente No estaba ni ahí Con las historias Pero ahora soy un poco Adicto a verlas Como a producirlas ¿Algo vamos a hacer con eso? Tal vez hagamos el pago ahí Tal vez cuente Otra historia Porque No sé O haga un resumen del vlog Y lo lleve a Instagram No tengo idea Pero me intriga estar ahí Eso sería todo Estoy un poco Hiperventilado Porque tengo unas cervezas de más Y son la una de la mañana Y Bueno Qué bonito mi escritorio ¿O no? Que alguien se atreve a decir Que no es bonito mi escritorio Este fue el episodio Whatever Del vlog de Salusé Y ahora toca la parte divertida Tengo que editar este vlog Es mal Mal año Mal año Mal año La media vela Como todo Media vela Media vela Es como la media Siempre igual Bueno ser medio pelado No pelado entero Si Si no Si pues si no Matáis todas las naves Si Los vivos